El año pasado tuvimos la suerte o el empeño de llegar a superar el medio millón de pesos. Este año estamos agregando algunos premios en un sorteo y la verdad es, pues es para todos nosotros los que integramos el equipo de Cruz Roja gratificante que haya tantos muchachos empeñados. La colecta del boteo representa el año pasado por un millón, un millón, ciento veinte mil pesos de los cuales la mitad, la mitad nada más fue en este día. Entonces eso representa la importancia que genera el apoyo de todos los estudiantes que apoyan, administrativos, maestros, todos los que están el día de hoy boteando en la calle. La reciprocidad con los grupos más necesitados de nuestro entorno y que por supuesto algún día cuando ustedes sean profesionistas o ni profesionales van a tener que trabajar, echar por delante primeramente sus valores. Así sí, ya es una campaña con la cual la universidad tiene un compromiso ya por muchísimos años. Sin embargo, consideramos que es necesario seguir apoyando, seguir involucrando a los estudiantes por un tema de valores, por un tema de reciprocidad, por un tema de seguir apoyando de manera indirecta a los que menos tienen, a la gente más necesitada, que algún día podamos ser incluso nosotros mismos. Están participando en esta importantísima campaña, un poco más de mil quinientos estudiantes distribuidos en prácticamente todos los cruceros o si no los cruceros más importantes de la ciudad, avenidas más importantes, buscando también ellos a través del servicio social comunitario contribuir en esta importante campaña de Curroja Mexicana a nivel de Tijuana. ¿Cuánto tiempo van a estar los alumnos participando? ¿En qué consiste ahora sí que el apoyo de UABC en cuanto a la logística y el tiempo? Bueno, de hecho, aunque la campaña oficialmente empieza hasta el 20 de marzo, me estaba comentando el presidente Curroja, donde empieza siempre, primero es el UABC, los jóvenes prácticamente tienen toda la semana ya con el bote en sus manos, pero el día oficial de boteo es el día de hoy aquí en la universidad, todo el día y por la tarde ya es el conteo aquí mismo a nivel de campus y la entrega de los recursos a Curroja Mexicana, todo debidamente transparentado. ¿Ya tiene una semana realizando la... Prácticamente ya es la semana con los jóvenes, efectiva, de trabajo de ellos, comprometidos en sus casas, en sus colonias, avenidas principales, cruceros, en la línea, donde lo hemos considerado más prudente y más efectivo, digamos, esta importante colecta a nivel de los jóvenes estudiantes.